Cada día que pasa, el movimiento Corazón Huaracino de Independencia se viene consolidando en la zona rural y urbana, con miras a las próximas elecciones municipales del 3 de octubre. El candidato, Eloy Alzamora, que va al sillón municipal, que va por el número uno, sigue recibiendo respaldo de los pobladores en su local partidario. El candidato, Eloy Alzamora, que va por el número uno, no se va a quedar en la zona rural, que va por el número uno, pero sí. 50 reservorios sectoriales, por lo menos 10 personas, y de 400 pozos familiares, por lo menos 200 en cuatro años. Si el único lugar se va a quedar en la zona rural, eso va a ser falso. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿De dónde va a salir la gestión? Porque, bueno, lo único no es el concepto, no es el concepto, hijo de un campesino, hijo de una persona humilde y sencilla. Por lo tanto, tenemos que decir las cosas como son. ¿No es cierto? Y leer, hombre, ahora ya no se van a enriquecer ya los funcionarios, los alcaldes, los regidores, sino que nuestra gente va a estar el dinero. Primero, vamos a empezar con un 30% de la plata de la municipalidad para nuestra propia gente, para los cerrajeros, para los carpinteros, para los trabajadores, para el campesino pobre, para el profesional, para el profesor, para todos. La plata de las obras, primero, para que los empresarios poco a poco empiecen a ser competitivos y puedan competir, vamos a empezar con 20% para nuestra gente. El otro año 30%, el siguiente 40% y vamos a dejar el 50%. ¡Vamos!